Hola Vigilantes, soy Ezra, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de El desierto en llamas, la novela con la que Al Wilham Hilton da inició una historia llena de rebeldía y magia. Clave número 1 La novela de Alta de España destinó con una edición de tapadura con sobrecubierta, tiene 336 páginas y una portada que no encontraréis en otro idioma. Clave número 2 La historia nos lleva al desierto de Miraji, donde una joven adolescente intenta escapar de un matrimonio que no desea e ir en busca del sueño que tenía junto a su madre de encontrarse con su tía en la capital. Amani ha aprendido a disparar antes de caminar y hará todo lo necesario para escapar, incluso ayudar a Jin, un extranjero enigmático perseguido por los guardias del sultán. Amani se verá envuelta en asuntos que quizá le vengan un poco grande, como la rebelión, príncipes perdidos o invasiones extranjeras, pero la magia del desierto aún esconde secretos para ella. Clave número 3 Amani viene de la mano con las leyendas de los Dijin que vagan por el desierto. Confiando en que sus habilidades y su voluntad la llevarán al lugar al que pertenece, emprende un viaje que la llevará a encontrarse a sí misma. Viendo se envuelta en una persecución en la que se inmiscuye uno de los hijos menos poderosos del sultán, el ejército rebelde y una fuerza extranjera que invade su territorio. Clave número 4 Los personajes os conforman un conjunto medio ameno que acompañan a la protagonista y la proveen de aventuras, información e intrigas. Hay alguna que otra aparición muy interesante entre los secundarios. Leer la historia desde el punto de vista de Amani, sumado a la mecánica de la magia en estos reinos, deja un texto muy entretenido que consigue aportar alguna que otra sorpresa. Clave número 5 Es una novela con un texto sencillo, sin andelocuentes, cabriolas, literarias, lo que nos deja una lectura bastante rápida, donde se mezcla la acción, la tensión, junto a la agilidad con la que se desarrolla una trama a grandes rasgos bastante sencilla. Clave número 6 Lo más cautivador de la aventura son sus personajes, amenos y entretenidos, que marcan un tono del relato sin aportar exagerados dramatismos. Por otro lado, me resultó curiosa la ambigüedad de la ambientación, con esa mezcla de pólvora, espada, magia y leyenda. Una combinación bastante interesante. Eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis un enlace a la reseña. Compartid en los comentarios qué os ha parecido la novela si ya la habéis leído, o a qué estáis esperando si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, dar a like si os ha gustado el vídeo y compartidlo. Nos vemos el próximo.